Andrés Manuel López Obrador aceptó la renuncia de Arturo Saldívar como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tras 14 años dentro del organismo. La mañana de este miércoles, familiares de Mario y Mariana bloquearon el periférico norte luego de que la pareja fue presuntamente atropellada por policías de Naucalpan. La Coordinación de Protección Civil de Querétaro informó sobre la explosión de una subestación eléctrica en Juriquilla, que dejó sin luz a esta zona de la entidad. El frente frío número 9 seguirá causando lluvias en el noreste de México. Asimismo, se esperan chubascos en el sureste, occidente y centro del país por un canal de baja presión. Los bloques de hielo en Groenlandia han perdido un tercio de su volumen, lo que provocaría un aumento dramático en el nivel del mar, detalló la revista Nature Communications. Consulta estas y otras noticias en www.unotv.com